Hola chaval, prepárate para dejar de juzgar Un, dos, tres ya, ahora la carrera es de verdad Habrá que limpiar los colores que hay en tu cristal ¿Lo ves claro ya? Bienvenido, hijo, a la realidad Llama en mano, entra, hijo, entra sin llamar Y no cedas jamás, no cedas jamás Todo el mundo rola y al carro se muerde la cola ¿Por qué has tenido que crecer? ¿Por qué has tenido que crecer? Ay, qué impresión, vas a flipar Tendrás que ser mejor que los demás Que solo estás, mi carentísimo, déjame chaval La cuento atrás, cuatro, tres, dos, una heralla El mundo rola y al carro se muerde la cola